Música Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su canal espero se encuentren muy bien el día de hoy vamos a hacer una pequeña práctica como conectar un tomacorriente con un apagador entonces aquí tenemos nuestro tomacorriente tenemos nuestro apagador sencillo y tenemos lo que es nuestro foco esa parte de aquí entonces vamos a hacer la conexión de lo que es nuestro tomacorriente y lo que es el neutro vamos a colocar en esta parte de aquí que es la ranura más larga de nuestro tomacorriente en esa parte de ahí vamos a colocar lo que es nuestro neutro que es nuestra red eléctrica nuestro socket también requiere de lo que es un cable neutro para que pueda funcionar correctamente entonces vamos a hacer una conexión en paralelo a nuestro neutro de esta forma ahora vamos a conectar lo que es nuestra fase o línea nuestra fase la vamos a ocupar en el tomacorriente es la ranura más este más corta y la vamos a ocupar en esta parte de aquí de nuestro apagador sencillo para que pueda funcionar entonces vamos a conectar nuestra fase de esta forma y vamos a hacer un puente a la parte de nuestro apagador sencillo ahora vamos a conectar nuestra tierra ya que un tomacorriente tiene lo que es un neutro la ranura más larga la ranura más corta es nuestra fase y en el centro va lo que es nuestra tierra física entonces en esta parte de aquí vamos a hacer la conexión de nuestra tierra física todo esto va conectado a nuestra red eléctrica ahora seguimos con nuestro regreso o nuestro retorno de nuestro apagador sencillo a lo que es nuestro foco para que este cierre el circuito y ya esté en funcionamiento nuestro nuestro foco entonces aquí lo que hicimos es conectar nuestro tomacorriente con neutro con su fase y con su tierra física a la red eléctrica y se hace un puente del neutro del tomacorriente al neutro de lo que es nuestro socket y se hace otro puente de nuestra línea o fase del tomacorriente a nuestro apagador sencillo y el retorno o regreso de nuestro apagador a lo que es nuestro foco recuerden que siempre en el socket o portalámparas vamos a conectar nuestro retorno en la parte central del socket y el neutro va conectado en la rosca entonces a continuación vamos a hacer la práctica con nuestros componentes que vamos a requerir un tomacorriente un apagador sencillo un socket y su foco y unos cables para hacer las conexiones continuamos entonces con nuestra práctica ya para hacerla físicamente con nuestros componentes entonces en esta parte de aquí comentamos que teníamos nuestro contacto y nuestro apagador sencillo tenemos aquí nuestro foco con nuestro socket y sus cables y nos faltaría lo que es nuestra línea neutro y tierra de lo que es nuestro circuito entonces vamos a ocupar nuestra parte eléctrica sabemos que es como si fuera nuestro centro de carga con nuestra nuestra línea en color negro el cable en color blanco nuestro neutro y nuestra tierra física que es la que va aterrizada en el secundario de nuestro centro de carga entonces lo que nos indica nuestro diagrama es que la línea va conectada a la ranura más pequeña de nuestro contacto y también va conectada a lo que es nuestro interruptor sencillo nuestro apagador sencillo vamos a colocar aquí nuestra nuestra línea y vamos a hacer la conexión haciendo un pequeño puente vamos a introducir de esta forma nuestro cable y en este caso hay que hay que encintar ya que no podemos dejar nuestro cable de la línea desnudo porque puede llegar a a tocar algún componente o si llega a tapar algún cable y generamos un cortocircuito entonces recuerden también que debemos de dejar bien apretados nuestros tornillos para que no haya falsos contactos ahorita nuestro termomagnético está hacia abajo porque si ya está energizado entonces para poder trabajar sin energía recuerden que siempre tenemos que trabajar sin alimentación en nuestro circuito entonces vamos a encintar nuestro cable por protección ya de esta forma es como nos quedó conectado nuestro puente entre nuestro apagador y nuestro contacto que podemos conectar ahora nuestra tierra física en cable en color verde en nuestro contacto que es la ranura del centro lo que es nuestra tierra física entonces lo vamos a conectar de esta forma y apretamos correctamente nuestro tornillo entonces de nuestro circuito ya contamos con lo que es la línea y la tierra física ahora vamos a conectar nuestro cable neutro en color blanco este cable lo debemos de conectar a nuestro contacto en la ranura más grande y a nuestro socket entonces lo conectamos de esta manera cortamos y cortamos aquí nuestro excedente ahora vemos que hacemos el puente a lo que es nuestro socket neutro que tenemos es reutilizado entonces aquí ya tenemos una abertura vamos a conectar nuestro neutro de lo que es el socket recuerden que el neutro se conecta nuestro socket o portalámparas en la parte de la rosca esta parte de aquí y en la parte del centro vamos a colocar nuestro retorno en esta parte de aquí se conectamos y lo que nos hace falta de conectar es nuestro regreso de nuestro apagador sencillo entonces colocamos un cable rojo de esta forma ya contamos con nuestro regreso y este va conectado a nuestro foco entonces ya colocamos acomodamos nuestros cables tornillos y colocamos nuestros tornillos vamos a ver entonces conectamos nuestro regreso a nuestro socket entonces de esta forma conectamos lo que es nuestro socket con su regreso, su neutro nuestro apagador con su regreso y su línea nuestro contacto con su neutro, su línea y su tierra física y aquí tenemos lo que es nuestra fuente de alimentación entonces ya nada más le colocamos lo que es su tapa al chasis ya nos queda de esta forma nuestro circuito en nuestra práctica después de nuestro diagrama de conexión podemos hacer nuestra práctica al hacer lo que es un diagrama de conexión nos permite realizar más rápido el trabajo e identificar los cables que debemos de utilizar lo que son nuestro neutro, nuestras líneas y nuestra tierra física y donde van conectadas en cada uno de los componentes de lo que son los apagadores, los contactos y los socket entonces vamos a revisar nuestro circuito que quede correctamente entonces ya haciendo la prueba subimos lo que es nuestra pastilla y ahora vamos a revisar que nuestro contacto funcione aunque nuestro foco esté prendido o esté apagado entonces aquí nos podemos dar cuenta que trae un LED indicador de que si está prendido y que si funciona nuestro tomacorriente de esta parte de aquí vemos que nuestro foco está apagado y funciona el eliminador prendemos nuestro foco y nuestro tomacorriente sigue funcionando no se le corta la alimentación a nuestro tomacorriente entonces el día de hoy fue una pequeña práctica de cómo conectar un tomacorriente con un apagador en el mismo registro en la misma chalupa y compartan nuestros videos le den like por favor y suscríbanse a las personas que no se han suscrito muchas gracias a nuestros seguidores que cada día hemos crecido más gracias a ustedes muchas gracias que pasen buen día nos vemos en el siguiente video y Gracias.